Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Es parte de un propósito Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Es parte de un propósito y todo bien saldrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado Porque Dios me ha cambiado el nombre Y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo como heredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Arrebato, 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 ar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Andare de tu mano. es que y 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 yo sin ti soy tan incierto como la luna pero sin el firmamento como en un sueño tú llegaste y me saliste al encuentro y brindaste un amor tan sincero tan verdadero me llegó al corazón el sonido de tu voz y ahora veo que te has convertido en lo que dependo lo que nunca tuve y ahora tengo y hasta me sobra ahora tengo amor de más que lo que iba a imaginar yo sin ti soy tan incierto como la luna pero sin el firmamento como un atardecer sin el rojo en el cielo como las flores de primavera en invierno porque yo 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 de ti dependo yo yo sin ti me pierdo yo yo me alimento yo yo de tu alento tú tú tienes la llave tú tú que mi alma abre tú tú no existe nadie tú tú que te compare como una barca que hice un día sola sin esperanza lo había intentado todo y nada no funcionaba cuando escuché tu voz la tormenta terminó y ahora veo que te has convertido en lo que dependo lo que nunca tuve y ahora tengo yo y ahora tengo amor de más que lo iba a imaginar yo sin ti soy tan incierto como la luna pero sin el firmamento como un atardecer sin el rojo en el cielo como las flores de primavera en invierno yo sin ti soy tan incierto como la luna pero sin el firmamento como un atardecer sin el rojo en el cielo como las flores de primavera en invierno porque yo 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 de ti dependo yo yo sin ti me pierdo yo yo me alimento yo yo que tu aliento tú tienes la llave tú que mi alma abre tú tú no existe nadie tú que te compare tú porque yo yo de ti dependo yo yo sin ti me pierdo yo yo me alimento yo yo de tu aliento tú tú tienes la llave tú tú que mi alma abre tú tú no existe nadie tú tú que te compare mц me y me te Me muero lentamente día a día No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Porque el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada Para ti como arena y mar mucho más Por siempre Solo nuestras hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Y sin mirarás Que el sol no dé su amor Que el sol no dé su amor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada A ti como arena y mar mucho más Mi savio Mi oreja esté Mi torre fuerte distractima Mi torre fuerte castillo hacer Puedo su rostro ver Almost ni ten suerte Aunque debiles ser Puede oscurecer, pero estás junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí No importa Que la luna oculte su esplendor Y el sol no da su calor Yo no quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si prometo ser que soy Siempre, siempre A ti Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre Mi alma está ligada a ti Con la espada en las manos Me pondré en pie de guerra Derribaré montañas Y caerán fortalezas Con la espada en las manos Con la espada en las manos Y con Jesús al frente Caerá el principado Y huirán las huestes No importa cuál sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso Pelea por mí No importa cuál sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocidad Le digo yo sal fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera Me pongo la armadura Y el escudo de fe Revestida de Cristo Pelearé y venceré No importa cuál sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso Pelea por mí No importa cuál sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocidad Te digo yo sal fuera Sal fuera, 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 fuera Sal fuera, 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 fuera Sal fuera, 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 fuera Sal fuera A toda la iniquidad le digo yo Fuera Y echo fuera con la falta de perdón Fuera A la envidia y a toda murmuración Fuera Fuera Que yo fuera toda manipulación Fuera Espíritu de confusión Te digo yo Fuera Fuera En el nombre de Jesús Te digo yo Sal fuera Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocidad Te digo yo sal fuera Sal fuera ¡Salo fuera! ¡Fuera! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Anulo Toda hechizaría Anulo Toda idolatría Anulo Toda maldición De reflejo que hayan hecho fuera en el nombre de Jesús Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ellos dicen que no lo lograrás No No eres de los que tienen cualidad Uh oh oh Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que Dios Ellos dicen que no, y Dios dicen que sí No te ha dado la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, pon tu vista a Jesús Y te perseguirá, con tu amor Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, no te detengas No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios Dios mío, no te detengas, no te enfrente o no, no miras arriba, ahí está tu dirección. Dios va de tu lado, ya no tengas amor. Dios mío, no te enfrente o no, no te enfrente o no, no te enfrente o no. En el infierno temida, porque mi lugar de batalla, será mi lugar de conquista. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas, pues allí yo seré bendecida. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial. El campo de batalla es mi ambiente natural. En el cielo soy reconocida, y en el infierno temida. Porque donde soy enfrentada, será mi lugar de victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas, pues ahí Dios me da la victoria. Fui entrenada para la batalla, el enemigo no puede hacerme frente. Porque cuando he sido golpeada, la batalla me hace más fuerte. Cuando estoy en el campo de batalla, yo me enfrento al enemigo más fuerte. Porque es lo que estoy trabajando, que en mi bendición se celebre. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial. Que sale al campo de batalla a pelear. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis venanzas, pues allí Dios te veré bendecida. Si fui golpeada con mis venanzas, pues allí Dios te veré bendecida. Si fui golpeada con mis venanzas, pues allí Dios te veré bendecida. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú. La fuente eres tú, Señor. El manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti, necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser de refrescar Renuévame, renuévame Levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia en alma 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 ¡Gracias! 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 Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Levántate Hay más para ti No te quedes ahí Comienza a vivir Comienza a vivir Vivía Envuelta en la soledad Porque No tenía identidad Fui engañada Por ti Y todas tus mentiras Fui tu esclava Y no vi Que poco a poco me moría Yo sé Quién soy A mi Dios Me puso nombre Yo sé Quién soy Te mueres de asegurar Yo sé Quién soy A mi Dios Me puso nombre Yo sé Quién soy Te mueres de asegurar El tiempo Me hizo reflexionar Que en Cristo Yo tenía autoridad Fui adoptada Fui adoptada Por él Y me hizo Su hija Me puso nombre Me vistió Y por él Soy redimida Yo sé Yo sé Quién soy A mi Dios Me puso nombre Yo sé Quién soy Te mueres de asegurar Yo sé Yo sé Quién soy A mi Dios Me puso nombre Yo sé Quién soy Te mueres de asegurar Yo sé Quién soy A mi Dios A mi Dios Me puso nombre Yo sé Quién soy Te mueres de asegurar Yo soy Mi hija Te mueres Yo sé Quién soy Sé Quién soy A mi Dios Me puso nombre Yo sé Yo sé Yo lo sé Quién soy Te mueres de asegurar Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto Tan genuino Tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan gemido Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan gemido Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan gemido Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro Yo te vivo y te respiro Y te respiro y te respiro Mi corazón Yo como tú Por el camino de la vida Por el camino de la vida he transitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía Que me hacía ir tan lento en cada paso Pero ya me liberé Pensí mis dudas Mi carga entregué Suelta, 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 suelta Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta Sin ninguna pena Empégate Empégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Volvida El tiempo Libera El gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero dar Tu corazón Contente Anda a la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un mito Vamos a celebrar Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Pero ya me liberé Vencí mis dudas Mi carga Entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta Sin ninguna pena Empégate Levanta la mano Al cielo Y gózate Aprovecha el momento Volvida El tiempo Libera El gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero dar Tu corazón Rompe Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Levanta la cabeza Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente pa' acá y gozate Vente pa' acá y alégrate Vente pa' acá y gozate Vente pa' acá y alégrate Vente pa' acá y gozate Vente pa' acá y alégrate Vente pa' acá y gozate Vente pa' acá y alégrate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón romper Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito, vamos a celebrar Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor, angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor Peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a prueba de toda lanza Sin miedo a prueba de toda lanza Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Tranquila No tengas temor No tengas temor Tranquila En él Sin miedo a nada No tengas temor No tengas temor Tu tienes más temor Ni kicka No tengas temor En vida iro No tengas temor Libro Dime quién eres tú que de mí no te cansas Dime que por más que de ti yo me alejo me dices que me amas Dime porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas Dime que eso yo hará merecer tanto Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así Dime por qué me ofreces tanto tu amor a cambio de nada Dime por qué me ofreces vida eterna y salvación a mi alma Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así Amándome así Amándome así Amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Yo me caigo en mi vida porque eres tan bueno Amándome así Y tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo vuelvo a caer, tú me levantas Con mi mano es tu amor para mí Que tú sigues amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo vuelvo a caer, tú me levantas Con mi mano es tu amor para mí Que tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo vuelvo a caer, tú me levantas Con mi mano es tu amor para mí Que tú sigues amándome así Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Es escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Es escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Es escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Me faltan palabras Me faltan canciones Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Y ahumbo de terminar De decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Y haré mil grabaciones Y inventaré una cabeza Que salga de mi alma Con nuevas palabras Con nuevas palabras Oh Jesús Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da 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 Que bien que inventaste la eternidad La eternidad Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da 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 No, 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 no Una vida no me da No, 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 no Por siempre cantarte Si Una vida no me da 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dios no hizo la tristeza en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión El fracaso, la amargura y la derrota No existían cuando Dios me diseñó Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Dios no hizo el temor en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión Hecho fuera la amargura y la derrota Porque en Cristo yo soy más que vencedor Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Cuando empiezo a profetizar Algo grande sucede en el cielo La amargura y la derrota De mi casa salen corriendo Cuando empiezo a profetizar Yo le mando el destino a mi casa Soy una mujer de destino Soy una mujer que en su casa Es una profeta Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Comenzó el combate Una guerra se desate en los aires Contra espíritus Contra espíritus que Me han querido quitar Lo que Dios me entregó Tomo la armadura Y me paro en la zona de guerra A pelear hasta que La victoria en mis manos no tenga Yo declaro que No tocan ya mi casa No tocan ya mi vida Que sueltan a mi familia Hoy me paro yo Tomo la armadura Tomo la armadura En defensa de Lo que Dios ya me entregó Tomo la armadura Tomo la armadura Tomo la armadura Haciendo vallado Luchando bien fuerte Tomo la armadura Tomo la armadura Tomo la armadura No importa quien Me haga frente No, no, no Tomo la armadura Tomo la armadura Echando abajo Todo blande En las tinieblas Hoy Hoy Amenazas que salen De la voz Del enemigo Que enfrento Intentando solo Intimidar mi corazón No lo creo Tomo la armadura Y me paro En la zona de guerra Voy a pelear hasta que La victoria En mis manos no tenga Yo declaro que Que no tocan No tocan Ya mi casa No tocan Ya mi vida Que sueltan A mi familia Hoy me paro yo No tocan En defensa de Lo que Dios Ya me entregó No tocan No tocan Haciendo vallado Luchando bien fuerte No tocan No tocan No tocan No tocan No importa quien Me haga frente No, no, no No tocan No tocan No tocan No tocan Mío Tú te quedarás O yo te doy La orden Que lo sueltes Ya He decretado Una palabra Abre los cielos Abre los cielos Como Lec quan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.